hola de nuevo y antes de irme a comer que mirar las horas que son y aquí sigo en la tienda he tenido una conversación por teléfono con una clienta que me ha encantado y como ya sabéis yo las anécdotas las tengo que contar bueno un encanto de mujer un encanto de mujer yo seguiré dando las gracias a estas redes que te conectan con personas que no pensabas que podías llegar a conectar bueno pues una señora de cáceres encantadora que se ha querido comprar una cosa ha hecho la compra le he preparado el paquete de hecho ya va de camino hacia su casa y me decía cómo te lo pago hija y luego no pues tienes muchas opciones o haces una transferencia o pagas por vizun lo que a ti te convenga más y cómo se hace eso hija entonces digo me encanta la cercanía que puedes llegar a tener con la gente que aunque no la conoces de nada siempre le echas un capote en todo lo que necesita hemos estado un buen rato al teléfono ya hemos hablado de un montón de cosas y la verdad que encantadora ya le he enseñado cómo tenía que hacerlo con lo cual me dice mira hija ya he aprendido ahora ya sé cómo tengo que hacer las cosas y como eres tan maja te compraré más cosas le digo bueno pues te lo agradezco pero estas pequeñas cositas que pasan hacen pues eso que se te mueva por dentro algo y que te diga jo maribel igual estás haciendo bien el trabajo estoy encantada de teneros a todas y tener un montón de clientas dentro de la tienda fieles que te vienen a comprar siempre sí o sí pero es que me estoy encontrando con un montón de clientas de toda españa que son todas maravillosas y eso no me voy a cansar de agradecerlo nunca muchísimas gracias a todas por ser tan auténticas y tan maravillosas un beso desde chelima chau